¿Qué tal? Habla Roseu de Krim Real Betis con mis predicciones para lo que será la final de DDH LOL. Para mí va a ser una win total para Ace. No me atrevo a decir cuánto, pero si por mí fuera, un 3-0 obviamente. ¿Por qué? Porque todos son mejores individualmente y como equipo son demasiado buenos. Son el mejor equipo probablemente y que tiene más probabilidades de subir a la LLA. Y obviamente Ace de Corazón, amigos. Los invito a que se pasen a ver a la final el 26 de agosto por el canal de Twitch de twitch.tv slash lppmex. Así que los esperamos allá. Gracias.